Música 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 Por sus dioses Esta bestia Música 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 Muere rata Pero bueno, mira eso Bien, has estado genial Bien hecho ¿Quién te envía? ¿Fue Kition o Heráclides? Pensaban que no iba a sobrevivir Pero les hemos dado una lección, ¿verdad? ¿Hemos? ¿Qué estás haciendo aquí fuera? ¿Estás de broma, Neb? Buscamos la cámara perdida del gran Sneferu Fundador de la Edad de Oro del Imperio Antiguo ¿Y qué tal lo llevamos? Pero, ¿no te dijeron nada antes de enviarte en pos de mí? Ponme al día Según mis investigaciones, Sneferu escondió tres artefactos en sus pirámides Uno, el de Maidun, la primera y malograda Otro en la acodada, cuyo diseño modificó como era de esperar tras el colapso de la primera Y otro en su última obra maestra y tumba La pirámide brillante Tengo un artefacto, pero esos bandidos me robaron otro Vas a tener que traerlo de vuelta ¿Dónde estaba? Acá van en los acantilados al oeste de Memphis Los encontrarás si sigues la corriente Además, tendrás que encontrar la entrada de la pirámide brillante para conseguir el artefacto Creo que hay una por arriba Pero es una subida importante En mis tiempos mozos habría podido, pero... Voy a mirar ¿Cuántos bandidos dices que había? Me parece que todos ¡Oh, Dios! ¡Suscríbete! 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 ¡Te voy a matar! ¡Vengo a ti! ¿Qué? No tendrías que arrepentir. ¡Puedo darte! ¡Está listo! ¡Hay que ser detengo! Este debe de ser el artefacto que los bandidos robaron a Merckes. ¡Qué raro! ¡Eh! ¡Qué! ¡Hijo de...! ¿Qué? ¡Aprimé! 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 ¡Y tu olor tampoco se salva! ¡No! 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 ¡Jack! ¡Nos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Su aspecto es de lo más vulgar, pero si estaba entre tantos tesoros, seguro que tiene un valor oculto. Ahora a buscar a Mérquez y a ver qué hacen estos tres artefactos juntos. Escritura Arcaica del Imperio Antiguo ¡Gracias! He recuperado los otros dos artefactos ¡Ajá! ¡Esto confirma mi teoría! ¡Eso es borrá! Los artefactos forman un diorama, pero falta una parte No podemos conectarlos Pero en la egiptiaca hay un pasaje que dice El camino es meridiano en la cima brillante Y las inscripciones de este artefacto señalan al piramidión de la cima de la tumba de Sniperu La pirámide brillante Seguro que la clave del misterio está allí ¿Por qué no corres y echas un vistazo? ¿Qué esperamos encontrar al llegar al final? Las riquezas incalculables de Sniperu llevan neones perdidas Podemos ser héroes si las recuperamos y las sacamos a la luz del día ¡Eh! No soy un ladrón de tumbas No, 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 claro que no Te prometo que no interrumpiremos el descanso de nadie en el campo de jungos Subiré y veré qué puedo encontrar ¡Ărón de tumbas! ¡Gracias! La cima de la tumba de Sneferu. Veo unas muescas peculiares. Tal vez si… Estos tres artefactos encajan a la perfección en las muescas del remate. Es un diagrama. Desde este punto de la pirámide, parece señalar hacia esas ruinas al este. Ahí encontraremos la cámara. ¿Y bien? ¿Qué has visto? No me tengas en ascuas. ¿Has encontrado algo? Una vista magnífica. Los artefactos encajan en el remate de piedra y completan el diagrama. Eres extraordinario. ¿Y explica el enigma de las historias? ¿Explica cómo encontrar la cámara? Sospecho que señala hacia algo al este de aquí. Me pareció distinguir las ruinas de un templo. Sígueme. Yo sé cómo llegar. No te metas en líos otra vez. ¿Contigo a mi lado? Nunca. ¿Cómo acabaste por toparte con esos bandidos de antes? Solicité su ayuda para encontrar los artefactos perdidos. ¿Qué? ¿Entonces los contrataste? Bueno, Velo, su líder, afirmaba conocer el desierto mejor que nadie. No pensaba que me fuesen a traicionar. No sabía que eran ese tipo de bandidos. No hay ningún otro tipo de bandidos. Todos saquean y matan por dinero. Sí. Parecían muy decididos a las dos cosas. Primero roban mi artefacto y luego tratan de matarme por el otro. Ay, eres un riesgo para ti mismo. Ya me han dicho eso antes. Ya hemos llegado. Claro, la entrada estará escondida. El terreno aquí parece más blando. A ver qué hay debajo de la arena. Porra, a saber qué encontraremos. Un último y mortal obstáculo. Te dije que no había de qué preocuparse. Vamos, por aquí. Esto, eh, tú primero. Somos los primeros en pisar esto en más de dos mil años. Los tesoros que puede haber aquí. No hay de qué preocuparse. Hiciste exactamente lo mismo que habría hecho yo si no te hubieses adelantado. Espero que no enojemos a Hualtien. Venga, Hualtien, hay que perder. Venga, Hualtien, hay que perder. Oh, oh, válgame, Ra. Esto es de una belleza celestial. Ven tus ojos lo mismo que los míos. Esta sala se ha conservado perfectamente. Intacta desde el reinado de Sneferu. Un piramidión perfectamente conservado. Una reliquia divina. Y el origen de todo lo que es bueno. Los primeros rayos de Ra caían sobre él, iluminando el camino para el pájaro Benu, que volaba sobre las aguas del Nilo. ¿Esto es todo? La mayoría son pergaminos viejos. No hay gran cosa. ¡Qué tesoro! Mira toda esta historia. Gideon y Heráclides estarían asombrados. Seré famoso. Seremos famosos. Un placer ayudar. Cuando haya catalogado este descubrimiento, lo llevaré a la biblioteca de Alejandría. Allí lo estudiarán y conservarán para la posteridad. ¿Cómo llevo esto de vuelta a Alejandría? No hay gran cosa. El primer niño va a salir de la nave. No hay gran cosa. No hay gran cosa. No hay gran cosa. No hay gran cosa. Si, lo se nos quedó. Quiero, vamos a la parte. Y, vamos a la parte. Pero no hay gran cosa. Un momento me deja de la parte. Gracias.